En el segundo hay que llegar primero o ser uno de los mejores tres segundos, así que es muy difícil para poder llegar a las finales a seis, pero bueno, como demostró también el Mundial de Fútbol, las sorpresas están alrededor del día y esperemos ser una de ellas y poder hacer un gran resultado. No hay mucho más que eso, los 14 jugadores que van a viajar ya se han hecho públicos. Y bueno, esta conferencia de prensa a mí también me alegra mucho porque cuando... Bueno, aparte que con Marcelo tenemos una relación de hace mucho tiempo y mucho aprecio profesional y personal, yo creo que estas cosas deberían ocurrir aún cuando esa relación no fuera tan buena. Yo creo que ahí está el punto. Yo creo que nosotros tenemos que pasar del amiguismo a la institucionalización, digamos así. O sea, no se puede dividir entre amigos y no amigos, sino en responsabilidad institucional. Se habla tanto de Argentina, de la patria, nos enojamos si alguien habla mal de nuestro país, etc. Pero después la pregunta que yo hago muchas veces es ¿qué hacemos cada uno de nosotros? No discutir siempre de la alta polir. Nosotros, cada uno, ¿qué hacemos por nuestro país cada día? Y una de las cosas es tratar de que cuando uno está y cuando uno no está, las cosas vayan bien. Así de simple. Entonces yo creo que es muy importante que el gole argentino recoja lo que se ha hecho antes, que es lo que yo he tratado de hacer, y se apoya a lo que viene después. Es una de las cosas que dije cuando hicimos el asado la semana pasada de todos mis colaboradores en estos años. Les dije, quiero resaltar que cuando yo vine a Argentina hablé de método, de trabajo y de sistemas de trabajo, uno de los elementos del método de trabajo es que en cuatro años, en la intimidad, no en la prensa, en la intimidad, ningún colaborador, y tuvimos 25, era una del almuerzo, la cena, ningún colaborador va a recordar un día que en una mesa, tomando un café, se haya criticado a un colega. En nuestro grupo de trabajo. Nunca hemos criticado, ni en la intimidad, a otro entrenador. Ni cómo trabaja en un club, ni cómo trabaja en otra selección. ¿Por qué? Por un motivo muy simple, porque cada entrenador tiene el derecho y el deber de trabajar como quiera. La única obligación que tiene es trabajar mucho y tratar de trabajar bien. Pero ¿cómo? Cada uno tiene su método, su modo de ver las cosas. Nunca hemos hecho ese tipo de crítica. Y eso hace, digamos, a la idea de que, bueno, que nosotros somos parte de un proceso, el proceso sigue. Yo estuve un periodo de acá, un periodo muy lindo, he logrado un sueño que era entrar a la selección, le pasaba muy bien. Por motivos que ya todos saben, personales, dejo ahora en lugar de dejar después de Tokio, igual iba a dejar después de Tokio. Y, bueno, sigue otro entrenador con gran prestigio y con grandes capacidades, que hará a su manera y que conseguirá el trabajo. Y lo importante es que en un país donde las divisiones a veces son excesivas, no solo políticas, sino en todo, se está desarrollando una idea, no solo en la Argentina, se está desarrollando en el mundo una idea que si uno no se putea seguido, uno no es auténtico. Que todo lo demás es falsedad y que lo verdadero es el insultarse y marcar las diferencias constantes y permanentes en todo. Yo creo que esta es una idea que nos va a llevar al desastre, no en el gole del mundo. Yo creo que lo que se necesita es marcar las diferencias cuando se necesita y tratar de buscar las cosas que no nos diferencian, porque si no, se nos pongo una júmula donde van a quedarnos más fuertes. Yo creo que por eso quizá este hecho, que debería ser normal, la verdad que a mí me asombró cuando me dijeron que este hecho había tomado tal como esta discusión, que debería ser normal, es extraordinario. Algo nos pasa, por lo cual un hecho normal se transforma en extraordinario. Esperemos que sea más normal, que continúe un poco esta cosa que debería ser normal. Por eso, digo, después, en particular en esta ocasión, con Marcelo hemos hablado de gole tantas veces, a veces le he mandado un mes preguntándole la opinión que el que la veía desde afuera al gole argentino, qué le parecía. Hemos hablado de los primeros sudamericanos de clubes que fui, que estábamos, hemos charlado también de la característica de gole argentino, el problema del ataque. Así que, bueno, hay además de eso, que me parece conceptual, una relación buena. Y bueno, espero, le deseo tanta suerte, que el gole, para mí la satisfacción más grande sería que el gole siga en este milagro, como lo llamo yo, que logra hacer más de lo que a veces las condiciones le permiten, que logre los éxitos, no solo el masculino, sino lo deseo también para el femenino, porque cuando uno vive afuera, siempre ve todavía con mayor nostalgia y mayor apego que el que vive todos los días en Argentina, los colores, ¿no?, de la Argentina. Así que espero que esto ocurra. Por suerte, no voy a tener que jugar contra la Argentina, porque no voy a entrenar otra selección, como ya me ha pasado. Bueno, de estos cuatro años, me llevo, antes que nada, la satisfacción de haberlos hecho, porque no quería, digamos, era un poco un sueño antes de dejar de entrenar, de jubilarme, digamos, poder volver a la Argentina. Así que fue una gran satisfacción. Me llevo un recuerdo muy bueno de los grupos de jugadores que trabajé, con los que trabajé. Lo he dicho siempre que la dedicación, el esfuerzo, las ganas, la motivación que ponen los chicos a trabajar es altísima, teníamos que mejorar y hay que seguir mejorando en la calidad, en la capacidad de estar siempre concentrado, de respetar el sistema de juego, pero en cuanto a eso, tuve realmente una hermosa experiencia, el poder volver a hablar mi lenguaje, no solamente mi lengua, mi idioma, sino el modo nuestro castellano, el hablar como hablamos los argentinos, que hacía tantos años que no lo hacía, el estar cerca de amigos que venía a visitar 15 días por año, y sobre todo quería probarme también si era capaz de adaptarme de nuevo a la Argentina, porque de 34 años no es verdad que no son nada, como dice el tango, son muchos. Y bueno, creo que lo he hecho y lo he hecho sin esfuerzo, es como andar en bicicleta, digamos, uno anda por mucho, después sube a la bicicleta y pedalea como si hubiera andado el día anterior. La satisfacción de trabajar con mucha gente diferente y establecer nuevas relaciones de amistad. Tenía muchos amigos en Argentina antes de venir, tengo muchos más. Y bueno, al haber vivido momentos muy emocionantes, del Panamericano, de Olimpíada, con la Argentina, me había tocado demasiadas veces jugar contra Argentina. Por eso el presidente decía, siempre escuché el himno del lado de enfrente, y haberlo escuchado del lado nuestro fue una gran cosa. Así que bueno, ha sido una experiencia realmente extraordinaria. Lo único difícil es que esta despedida es un poco larga, para mi gusto. En general las despedidas son, te doy un besito y salgo corriendo, cuando son lindas, digamos. Esta es una despedida un poco pesada, emocionalmente. La verdad que no es que no veo la hora de irnos porque no quiero estar acá, pero no veo la hora de irnos. O sea, de estar en Holanda es porque hace dos meses que me estoy despidiendo, con gente, cena, con... veo el Senado, los jugadores, los colaboradores, hacemos cena. Es dura. Es una despedida emocionalmente demasiado fuerte. Respecto al periodismo, como a las instituciones, la verdad que me ha mimado mucho. No sé si hubiera estado más tiempo, si hubiera durado, la verdad. Ese mismo, pero por el tiempo que estuve, me ha mimado mucho, me han elogiado en exceso. He trabajado siempre en condiciones de la Argentina, porque no hay que desubicarse. No se puede pedir en la Argentina condiciones que la Argentina no puede dar. Todas las condiciones que la Argentina puede dar, sea la celebritaria, sea el ENAR, sea la PEBA, me han siempre ayudado a desarrollar el trabajo. Así que, bueno, estoy satisfecho, estoy emocionado. Marcelo estoy emocionado porque viene, yo estoy emocionado porque me voy. Y creo que el último partido en el Gorky, que jugaba en la Argentina, sí, tenía un nivel de emoción. Creo que el último del Mundial va a ser para mí. Esperemos que sea muy tarde, pero va a ser terrible. Espero que no se sepa. O sea, que por ahí no sabemos que es el último. Lo jugamos y después los resultados, después dicen que es el último. Porque ese va a ser más difícil. Lo bueno de ir a trabajar a un club es que voy a poder ver competencias de selección, porque es el periodo en el que no se trabajan los clubes. Creo, creo que voy a tocar la Liga. Así que nos vamos a seguir bien. Sí. ¿Qué tal? Buen día para ambos. María Liga. Mirá, con respecto a la Liga, son esas cosas que... ¿Qué tal de la selección va a decir? La Liga no es importante. No, la Liga es importante, que apete es importante. Como les digo siempre a mis colaboradores, yo miro lo que la gente hace y no lo que la gente dice. Porque si escuchamos lo que la gente dice, tenemos muy buenas posibilidades de equivocarnos. Si miramos lo que la gente hace, tenemos muchas menos. Y lo aplico para mí. Yo qué he hecho con la Liga. He hecho, primero, me vi en cuatro años todos, y cuando digo todos, son todos los partidos de la Liga. Por eso he visto jugadores que otros no vieron. No porque soy mejor, sino porque yo los veo. Como es el caso de Tomi López. El que lo vio dos partidos cuando jugó en contra, yo que me vi todos los partidos de Tomi López, vi que jugaba una muy buena Liga, y entonces yo llamo a la selección. Muy simple. Pero hay que verlo todos los partidos. Son horas y horas y horas. Segundo, tomé una medida que fue la de que un jugador que no jugara titular en su equipo, aunque fuera el mejor equipo del mundo de Europa, yo no lo llamaba a la selección. Yo eso no lo hice en Italia, por ejemplo, cuando entré a la selección italiana. Y tampoco lo hice en Irán. Lo hice acá. No es un principio, es un instrumento que se basaba en qué. Primero, que sabía conociendo muy bien Italia y Europa, que si no iban a llamar a muchos chicos argentinos porque cuestan poco por el cambio y porque trabajan con mucho entusiasmo para ser el cuarto central, el cuarto punta, que no iban a jugar nunca, y que ese desarrollo de entrenar y nada más no es bueno. Yo además, era un modo de proteger la Liga, porque si el jugador no se iba afuera a ser de último suplente, se iba a quedar en Argentina e iba a jugar en Argentina. Y yo prefería verlo jugar en Argentina, una semifinal de campeonato, una copa clave, lo que sé, ver cómo respondía en los momentos difíciles, que no, porque partía de la base, a diferencia, yo que estuve tantos años en Italia, de que los entrenadores argentinos le iban a enseñar bien a jugar al bolet, y no que para saber jugar al bolet hay que irse necesariamente afuera. Lo que sí tiene la competencia afuera es que tiene un nivel de exigencia más alto, pero ese nivel de exigencia más alto es para el que juega, no para el que hace banco. Entre uno que juega acá y juega, y uno que va allá y no juega, el nivel de exigencia más alto es el que juega acá. Este fue, digamos, el motivo. ¿Qué hizo? Pensó que ninguno se fuera, excepto para ir a jugar. Y al caso de Palacio, que tuvo la mala suerte, pues lo llamaron para jugar y después resulta que era mentira, porque así fue, y bueno, yo dije, yo no puedo cambiar la regla porque en este caso es injusta, él no fue convocado el año pasado. Este año sí. Creo que eso es un aporte concreto, digamos, al desarrollo del alquilo. Creo que en Argentina se juega bien en la liga al gole. Creo que hubo cosas que cambiaron en estos años, que con Marcelo hemos hablado en su momento, lo he hablado con Armoa, no le he hablado con Weber, pero sé que Weber piensa de la misma manera, etcétera, que en Argentina había un excesivo, digamos, uso de la técnica de jugar con el bloqueo en modo en modo no potente, ¿no? No puede jugar, el mano y afuera, pero sin usar la potencia. Era necesario desarrollar un ataque de potencia, aunque no tenemos jugadores físicamente dotados. Y eso creo que ha cambiado mucho y que va a seguir cambiando. La llegada de algunos extranjeros ayudó también, la idea de los técnicos más importantes que la tiene ayudó también. Eso se ha mejorado. El saque es un tema todavía que hay que mejorar, el saque, el salto en la Argentina no es muy bueno todavía, pero también se ha mejorado. Bueno, hay que desarrollar, pero hay que tener en cuenta cuando se analiza la Argentina, la liga argentina, que primero nosotros tenemos pocos jugadores, no solamente altos, sino también potentes, pocos altos y pocos potentes respecto a otros países. Segundo, tenemos muy pocos extranjeros. Es muy fácil decir, la liga italiana es así, la liga italiana tiene cuatro extranjeros por equipo. Y la liga brasilera no tiene tantos, pero los equipos más importantes tienen extranjeros de un nivel que Argentina no se puede permitir y eso cambia todo. En un juego donde hay seis en el campo, dos cambian muchísimo. Entonces yo creo que la liga argentina está bien, hay que seguir trabajando. El problema de la Argentina es que la la, digamos, morragia de técnicos hacia afuera es enorme, enorme. Se siguen siendo técnicos también alrededor los pasicheros, chicos jóvenes que ya se fueron afuera. Entonces la capacidad de reproducir entradores en Argentina en el gol es absolutamente extraordinaria. Pero no es que no se sugera. O sea, imaginarse una liga donde todos los técnicos que estaban afuera, incluido Marcelo, lo decía yo estos años, estuvieran entrando a los clubes en Argentina, con todo nuestro defecto, digamos, que hubieran sido más rápido, sin quitarle nada a los técnicos jóvenes que lo suplantaron. Entonces me parece que el trabajo que se hace es también muy bueno, digamos, con todas las dificultades pues económicas, logísticas, Argentina se puede ir muy grande, se puede dejar en avión.